He sentido tu presencia Cuando me acaricia Pasan días, pasan años Y estás en mi vida Siempre vas Caminas de mi lado Aun cuando te he fallado Muestras tu bondad Es verdad, mi corazón está amarrado al tuyo Cada toro de mi cuerpo transpira por ti Viviré Siempre para tu gloria Que quede en mi memoria Que en ti volví a nacer A cada tus heridas, Dios Sintiendo como me haces bien Tu amor no tiene igual Y esté tu vida por la mía Y nada quitará de mí Esta pasión que siento aquí Pues no hay amor que pueda compararse con el tuyo Es verdad, mi corazón está amarrado al tuyo Cada toro de mi cuerpo transpira por ti Viviré Viviré Siempre para tu gloria Que quede en mi memoria Que en ti Que en ti volví a nacer Que en ti volví a nacer A cada tus heridas, Dios Si llego como me haces bien Tu amor no tiene igual Y esté tu vida por la mía Y nada quitará de mí Esta pasión que siento aquí Pues no hay amor que pueda compararse con el tuyo Señor Señor Mi Dios Es que tanto amor llena mi alma de rosas Se me olvida todo cuando tú me tocas Y hace que mi alma tenga que cantar A cada tus heridas, Dios Sintiendo como me haces bien Tu amor no tiene igual Y esté tu vida por la mía Y nada quitará de mí Esta pasión que siento aquí Pues no hay amor que pueda compararse con el tuyo Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Más Mi Dios